Cuando quieras calmar tus ansiedades, ven a mí Cuando quieras llenarte de emociones, ven a mí No te engañes, yo soy quien te conoce Soy quien sabe cómo realmente sientes Son mis besos los únicos que llenan las ansias que hay en ti Cuando quieras sentirte en este mundo, ven a mí No malgastes el tiempo que muy juntos debiéramos vivir Donde quiera que estés, quiero que sepas Te he esperado a través de cada noche Que tu ausencia no acaba por gustarme Por favor, ven a mí Donde quiera que estés, quiero que sepas Te he esperado a través de cada noche Que tu ausencia no acaba por gustarme Por favor, ven a mí Por favor, ven a mí Por favor, ven a mí Gracias por ver el video.